Música Yo soy de la ciudad de Puerto Ara, de Chile y esta es la vez número 27 que vengo a correr a la ciudad de Bariloche es un sentimiento especial poder estar acá nuevamente en Bariloche y compartir con todos los amigos argentinos Afortunado de tener la carrera acá en casa, es una de las mejores que puedo ver así que, me dejando acá a los 10 años y bueno, después también es lindo correr esta carrera porque es organizada por un club se siente la gente del club, viste, los chicos que te alientan en los puestos todo el ambiente es lindo Nerviosa Bien, por suerte bien en la segunda vez después de 21 años disfrutar del paraíso este Romul, una carrera, mucha organización, mucho esfuerzo y mucho entrenamiento de todos los atletas Hermoso, hermoso el hijo nadando, yo colaborando un amigo acá en la embarcación así que de maravilla pero siempre vengo porque mi hijo está permanentemente nadando así que estoy con eso No, 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 no ¡Vamos! ¡Gracias! Yo creo que el hecho de hacer ya tres disciplinas ya es muy complicado. Mi respeto para todos estos deportistas. Yo con suerte puedo con una y me imagino con tres disciplinas. Arreglarse y entrenar cada... Creo que más que nada la preparación, el proceso es lo más complicado. Estamos hablando de una carrera un poquito larga. Arrancando, vamos para la segunda etapa de la bici. Estaba buena la voz por suerte. Estaba fría ni nada. Así que nada. Lo que cuesta más siempre es sacarse el traje. Pero bueno, ya salimos. Gracias a Andrés y a Escandinavia que me ayudó. Así que muy agradecido. Y a Nacho por los antiguos que me vendió. Así que vamos. Ahí nos vemos a la vuelta. Yo soy un laburante toda la vida. Empleado del club Los Pehuenes de mantenimiento. Y talador de árboles, volteo de agobio y todo un poco. Mi vida es trabajar. No soy de entrenar mucho. Yo corro por correr. El deporte está bueno y siempre es fácil. Es accesible para todos. No tiene límites. No hay nada en que te lo prohíba. Está en uno. Todo se puede hacer. Es cuestión de tener ganas. Invito a toda la gente que se anima a hacer deporte. Lo que se anime. Es difícil correr, nadar. La verdad que es bueno. Que se tengan fe. Que se puede. Soy una persona de barrio. Una persona humilde. Y nada. Pude terminar la carrera. Dentro de todo un montón de gente. Que me ayuda. Que está. A mi familia, a mi madre, a mis hijos. Que están siempre. La verdad que es muy agradecido. Y gracias. Gracias.